Representas a la nación de España, porque aparte la traes ahí, y entonces no solo como este personaje que ya conocemos, que eres muy famoso en España, sino que la representas tal cual, se ve Madrid y todo, lo podemos ver en la película. ¿Cómo te sientes y cómo relacionas esto con el personaje? ¿Por qué decidiste si aceptarlo? ¿Y cómo se sienta esta parte de ser la heroína de España? Un poco. Nunca lo he visto así, la verdad. Pero bueno, me hace mucha gracia y me provoca mucha ternura que te lo hayas visto así y me alegro un montón. La verdad es que la vida es loca, es un poco loca la vida, porque claro, de repente, el hecho de irte fuera de tu casa a rodar una película, estuvimos rodando en Belfast, el hecho de estar compartiendo con un cast internacional, cada uno, de su padre y de su madre, ha sido algo que realmente, más allá de ser un aprendizaje, porque yo hace como tres años no hablaba mucho en inglés, y yo siempre digo que la mejor manera de aprender es estar allí, no queda otra. Pero sí que es verdad que intento siempre ser fiel a mis raíces, allá donde voy. Para mí es algo muy importante y es muy importante también como reflejar en cada personaje que hago, a fuera de España, reflejar algo que sea respetuoso, hacia lo que a mí me parece respetuoso. Entonces, nada, ha sido muy bonito. Te voy a decir que cuando estoy en el cockpit, en la cabina de la piloto, y cojo la foto de mis padres, que en teoría es la foto de mis padres, son mis padres de verdad. Y yo pedí si podía poner a mis padres de verdad, porque bueno, pues porque yo creo que hay algo, no sé, bonito, que también me ayuda a mí a conectar a nivel interpretativo con ese tipo de cosas. Siempre suelo sentirme bastante melancólica cuando ruedo fuera de España, y por eso siento que necesito siempre como estar muy conectada con mis raíces. A lo mejor por eso tú has sentido eso, ¿sabes? Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita, porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.